Hola hola mis amigos pues aquí estamos con niña Carmen que le estamos cumpliendo el sueño que ella quería una piñata y le quería pegar sus piñatas y le traemos también un pastelito pues ¿cuántos años tiene niña Carmen? 56 años miren la sonrisa de niña Carmen eso es lo que me motiva a mí a seguir ayudando a más personas de bajos recursos económicos y hoy le vamos a hacer el sueño realidad le va a pegar a la piñata no a mí la piñata Dele Dele pues Dele pues Dele pues Dele Dele pegue Dele 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 duro hasta que caiga dulce Dele 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 hasta que caiga dulce Dele 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 Manuel! Venga Manuel! Venga! Dale! Espera! Espera! De aquí! Viendo para allá! Dale! 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 Ahí está! Dale! Ya te gusto! Dale! El niño chiquito, venga! Venga! Don't come to the preschool! You..... Dale! Dale despega! Dale! Dale, Daleru! Dale... ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro! ¡Dale! ¡Vamos Chino! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! Se cae todo el cuerpo Todos los dulces vienen para abajo Dele allí Péllele Y lo tiran por el cuello ¿Como se siente? Si bien Yo lo le hago Si Allá cayó uno Dele ¿Como se siente? Ahí viene los dulces Ahí viene los dulces Dele 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 que es acá. Dele. Dele. Mire, mire como le baila. ¡Ah! Ya la agarró. Dele. Abajo, de abajo. De los pies. De los pies hasta los dulces. Así, así. De los pies hasta los dulces. ¡Ah! ¡Va! ¡Recoja! ¡Recoja, po, Niga Carmen! ¡Recoja! Dele, po, Niga Carmen. ¡Recoja! Dele, recoja, dulce. ¡Recoja, dulce! ¡Niga Carmen! Dele, recoja. ¡Vaya! ¡Recoja, dulce, Niga Carmen! ¡Dele! ¡Recoja, Niga Carmen! ¡Dele, dale! ¡Recoja, dulce, Niga Carmen! ¡Cuidado, paluleñado! ¡Recoja, dulce, Niga Carmen! ¡Recoja! ¡Recoja, dulce! Dele, dele. ¿Usted también? Dele. No, ella la piñata. Ella la piñata quiere hacer pedazos. Dele, recoja, dulce, Niga Carmen. Dele, recoja. Dele, recoja, dulce. Dele. ¡Dele! ¡Vamos, tú dísela para que recoja, dulce! ¡Va! ¡Recoja, dulce! Dele. Dele, recoja, así. ¡Mira que felicidad! ¿Está contenta, Niga Carmen? ¿Está contenta, Niga Carmen? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está feliz? ¿Está feliz? La piñata ya la tiene. Dele, recoja, dulce. Dele, recoja, dulce. ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, como pueden ver, pues, la piñata sí tenía dulce. Miren, aquí todavía tiene. Vamos a tirar la garduña. Vamos a tirar la garduña. Mira, si tenía dulce. Y un bombón para ver. Vamos. Ya no tienes! bueno miren qué felicidad a la que le hemos hecho posible a niña carmen pues muy contenta miren miren qué feliz está allá con sus dulces le quería dulces contenta ahí está quiere pastel vaya le vamos allí a partir el pastel pues hasta pues hasta niños de aquí de la misma zona han venido a divertirse y gracias a la fiesta que le hicimos a niña carmen han venido niños de por aquí cerca primero dios para el día del niño queremos ver si alguien los ayuda para unas piñatillas y venir aquí aquí hay varios niños aquí hay varios paseos y hay como unos cuantos niños aquí en esta zona salen algunos 15 niños por allí si alguien quisiera ayudar para el día del niño con juguetes piñatas para venir el día el niño quiere repartir fuera bonito de una colonia pues que ha quedado un poquito olvidado pero ahorita vamos lo más importante que es el pastel la compañía vamos con el pastel por aquí aquí tengo el pastel aquí tengo el pastel y de otro lado miren miren también porque logrando de a bien qué bonito pues lo va a partir otra lo va a partir a ella y tenemos el cuchillo falta lo más importante se me estaba olvidando y aquí lo que abunda es el zancudo lo están atacando los zancudos bueno bueno ahorita ahorita vamos a lo que es la gente que está ahorita me gustaría que se acercara y le cantemos le cantemos el happy happy baby como es happy verde te lo puedes aquí tenemos ya la cantora 56 años vamos a engañar un carne de sangre de fresco nosotros ya estamos curtidos ya no se quebró ya no hacemos vamos a poner que bueno me alegro que esté feliz de la abuelita Carmen que bueno me alegro que la abuelita